Belker Irizala ha sido jurado de muchos reinados de belleza y talento, clave de su éxito es ser exigente. A mí me gusta mucho la disciplina y todo lo hago con mucha seriedad y la gente cree que es que vivo brava, bravo los toros. Y es que en mi casa no se podía negociar, o llevaba las mejores notas o no podía salir, entonces me tocaba así o sí ser de las mejores. He sido jurado de cientos de concursos de belleza y de talento, pero es la primera vez que soy jurado de un festival de cine tan importante. Entonces me siento orgullosa, feliz, me encanta, pero más que todo es porque yo sueño también con que algún día se escriba mi historia, ¿sabes? Ojalá que algún día Netflix o alguna otra productora diga, quiero contar la historia de Belker Irizala. En el marco de uno de los eventos de moda más importantes del país, la empresaria y modelo tendría una participación muy especial. El África Fashion Week Colombia llega a Medellín 24 de julio, 10 de la mañana en el Hotel Novo Hotel vamos a tener un showroom especial, una colección inspirada en África y la estampación de las telas es hecha con inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas para quedarse, pero tenemos que utilizarla para bien, entonces van a ver una colección maravillosa, nuestras modelos, un grupo de invitados que les gusta lo sofisticado, la opulencia africana, porque es que África es eso, eso de que nos hayan dicho de que África es pobreza, y no, eso no es. Para nosotros es África, es el origen de la humanidad, es el continente del futuro y necesitamos conectarnos con nuestra esencia. Así que los espero 24 de julio en Medellín.